Amigos, muy buenas tardes. Sean todos nuevamente bienvenidos a este su canal virtual Padre Didier. No lo olvides, el canal que te ayuda a crecer en la fe, en la esperanza y en la caridad. Hoy domingo, quinto domingo del tiempo pascual, de Pascua. Para el rezo de la liturgia de las horas, tomamos la primera semana del Salterio. Vamos entonces a unirnos a toda la iglesia a través de este rezo de las vísperas. Dios mío, ven en mi auxilio. Señor, date prisa en socorrerme. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Aleluya. Himno. Pascua sagrada, victoria de la cruz, la muerte derrotado, ha perdido su aguijón. Pascua sagrada, oh noche bautismal, del seno de las aguas, renacemos al Señor. Pascua sagrada, eterna novedad, dejad al hombre viejo, revestíos del Señor. Pascua sagrada, la sala del festín, se llena de invitados, que celebran al Señor. Pascua sagrada, cantemos al Señor, vivamos la alegría, dada a luz en el dolor. Salmos 109, 1 al 5.7 El Mesías, Rey y Sacerdote Antífona Resucitó el Señor, y está sentado a la derecha de Dios. Aleluya. Oráculo del Señor a mi Señor Siéntate a mi derecha, y haré de tus enemigos estrado de tus pies. Desde Sion extenderá el Señor el poder de tu cetro. Somete en la batalla a tus enemigos. Eres príncipe desde el día de tu nacimiento, entre esplendores sagrados. Yo mismo te engendré como rocío antes de la aurora. El Señor lo ha jurado y no se arrepiente. Tú eres sacerdote eterno, según el rito de Melquisedec. El Señor a tu derecha, el día de su ira, quebrantará a los reyes. En su camino beberá del torrente, por eso levantará la cabeza. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Resucitó el Señor, y está sentado a la derecha de Dios. Aleluya. Salmo 113a Israel, librado de Egipto, las maravillas del Éxodo Antífona Nos ha sacado del dominio de las tinieblas y nos ha trasladado al reino de su Hijo. Aleluya. Cuando Israel salió de Egipto, los hijos de Jacob, de un pueblo balbuciente, Judá fue su santuario, Israel fue su dominio, el mar al verlo suyó, el Jordán se echó atrás, los montes saltaron como carneros, las colinas como corderos. ¿Qué te pasa, mar, que huyes, y a ti, Jordán, que te echas atrás? ¿Y a vosotros, montes, que saltáis como carneros, colinas que saltáis como corderos? En presencia del Señor se estremece la tierra, en presencia del Dios de Jacob, que transforma las peñas en estanques, el pedernal en manantiales de agua. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Nos ha sacado del dominio de las tinieblas, y nos ha trasladado al reino de su Hijo. Aleluya. Apocalipsis 19, 1 al 7 Las bodas del Cordero Antífona Aleluya. Reina nuestro Dios, gocemos y démosle gracias. Aleluya. Aleluya. La salvación y la gloria y el poder son de nuestro Dios, porque sus juicios son verdaderos y justos. Aleluya. Aleluya. Alabad al Señor sus siervos todos, los que le teméis, pequeños y grandes. Aleluya. Aleluya. Porque reina el Señor nuestro Dios, dueño de todo. Alegrémonos y gocemos, y démosle gracias. Aleluya. Aleluya. Llegó la boda del Cordero. Su esposa se ha embellecido. Aleluya. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Aleluya. Reina nuestro Dios, gocemos y démosle gracias. Aleluya. Aleluya. Lectura breve de la Carta a los Hebreos. Cristo ofreció por los pecados para siempre jamás un solo sacrificio. Está sentado a la derecha de Dios y espera el tiempo que falta hasta que sus enemigos sean puestos como estrado de sus pies. Con una sola ofrenda ha perfeccionado para siempre a los que van siendo consagrados. Verdaderamente ha resucitado el Señor. Aleluya. Aleluya. Verdaderamente ha resucitado el Señor. Aleluya. Aleluya. Y se ha aparecido a Simón. Aleluya. Aleluya. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo. Verdaderamente ha resucitado el Señor. Aleluya. Aleluya. Cántico evangélico. Antífona. Si permanecéis en mí, pediréis lo que deseáis, y se realizará. Aleluya. Proclama mi alma la grandeza del Señor. Se alegra mi espíritu en Dios mi Salvador, porque ha mirado la humillación de su esclava. Desde ahora me felicitarán todas las generaciones, porque el Poderoso ha hecho obras grandes por mí. Su nombre es Santo, y su misericordia llega a sus fieles, de generación en generación. Él hace proezas con su brazo, dispersa a los soberbios de corazón, derriba del trono a los poderosos, y enaltece a los humildes. A los hambrientos los colma de bienes, y a los ricos los despide vacíos. Auxilia a Israel su siervo, acordándose de su misericordia, como lo había prometido a nuestros padres, en favor de Abraham y su descendencia por siempre. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Si permanecéis en mí, pediréis lo que deseáis, y se realizará. Aleluya. Preces. Oremos a Cristo, el Señor, que murió y resucitó, y ahora intercede por nosotros, y digámosle, Cristo, Rey victorioso, escucha nuestra oración. Cristo, luz y salvación de todos los pueblos, derrama el fuego del Espíritu Santo sobre los que has querido que fueran testigos de tu resurrección en el mundo. Que el pueblo de Israel te reconozca como el Mesías de su esperanza, y la tierra toda se llene del conocimiento de tu gloria. Consérvanos, Señor, en la comunión de tu iglesia, y haz que la iglesia progrese cada día hacia la plenitud que tú les preparas. Tú, que has vencido la muerte, nuestro enemigo, destruye en nosotros el poder del mal, tu enemigo, para que vivamos siempre para ti, vencedor inmortal. Cristo, Salvador, tú que te sometiste incluso a la muerte y has sido levantado a la derecha del Padre, recibe en tu reino glorioso a nuestros hermanos difuntos, te pedimos, Señor, por todas las personas que se han encomendado a nuestras oraciones. que se han encomendado a nuestras oraciones. Terminemos nuestra oración con las palabras del Señor. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre, venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Amén. Oremos. Señor, tú que te has dignado redimirnos y has querido hacernos hijos tuyos, míranos siempre con amor de Padre y haz que cuantos creemos en Cristo tu Hijo, alcancemos la libertad verdadera y la herencia eterna. Por nuestro Señor Jesucristo tu Hijo, que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo y es Dios por los siglos de los siglos. Amén. El Señor esté con vosotros y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo descienda sobre vosotros y permanezca siempre. Que tengan todos una buena tarde en la presencia del Señor. Amén. Amén.